Todos debemos colaborar con comportamientos, acciones y vida de fe para que la violencia vaya a la baja, señaló el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López. Destacó que acercándose a Dios se logrará la paz que tanto se necesita en el mundo. La violencia sigue, pero es generalizada. Con la pandemia hubo muchas situaciones en el corazón de cada uno. Decía el Papa, al entrar a la pandemia no podemos salir igual, o salimos mejor o peor. Pedimos a Dios que sea para mejor. Pero el estar confinados, el estar mucho tiempo juntos, hubo situaciones muy difíciles en las familias, en los hogares y hay mucha violencia todavía, violencia interior. Sin embargo, no es solamente una exhortación a la autoridad, sino también a las familias. Si los padres de familia, si los esposos viven un matrimonio estable, sin duda la familia estará estable, estará sana. Habrá menos violencia y menos agresividad. Pero yo creo que todos tenemos que colaborar para que esta situación de violencia vaya bajando con nuestro comportamiento y también con nuestra vida de fe. Acercarnos más a Dios, que es el que nos da la paz. Durante su conferencia de prensa virtual en el Domingo de la Ascensión del Señor, indicó que la violencia se debe de erradicar desde los hogares porque es una labor compartida entre las autoridades y la sociedad para ir generando paz. Noticias TVT.